Hola, no son moscados, no sale energía. Nací en el sete sete de mi no necesito otro. En el sol me perela. Mi na afezor es hacer besos por la masa. Me pere, mambucos. Amo mi solar. Me he descartado en todas las perelas. Porque tenía una energía. A través de problemas que ha sido muy interesados. Muchos de los horarios se potencian los mambucos. Espero de todo que perela y conocerla como la zona donde nacen los mambucos. Una de mis visitantes o las es el mambuco iguana. ¡Halo! 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 ¡Halo!